Canal Puebla.com Estamos llegando por conducto de correos electrónicos que aparte llama mucho la atención porque el dominio de donde están derivando los correos apócrifos son del SAT por ejemplo tenemos uno que se llama cobranza.sat.gob.mx es decir, se están utilizando las personas que están abusando de estas vías electrónicas están utilizando los dominios que pertenecen a la página del SAT se tienen detectadas 32 correos electrónicos detectados 32 correos electrónicos que se están utilizando para poder solicitar información a los contribuyentes tenemos el caso específico que como ya el código fiscal permite el cobro de contribuciones a través de las tarjetas de crédito tenemos el caso de un cliente que por desconocimiento aportó la información de la tarjeta de crédito incluso ya se le hicieron cargos por más de 150 mil pesos tengan mucho cuidado con la información que se maneja a través de las páginas de internet www.pum.com